Estamos aquí para recibir una gran gran bendición que Dios nos está dando por medio de Actif y queremos hacerlos partícipe, así que los invitamos a que nos acompañen. Vamos por ella, vamos a verla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero platicarles que este proyecto es un proyecto maravilloso. Estoy muy agradecida con Dios principalmente, muy agradecida con mi familia. Esto solo se logra en familia, en equipo, con personas, pero sobre todo con fe. Cuando nosotros podemos ver lo que Dios hace a través de todo lo que nos pone en nuestras manos de una plataforma como esta, sabemos que podemos alcanzar cosas que ni siquiera nos imaginamos. Quiero platicarles que esta camioneta para mí representa algo más que una camioneta, representan miles de vidas tocadas, representan muchos cambios tanto en salud como de manera económica para cientos y miles de personas que estamos alcanzando. Gracias, gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a Actif por ser el mejor vehículo que hoy en día existe, muchísimas gracias a mi familia, a mis amigos, pero sobre todo a este grandioso y maravilloso equipo. Que Dios les bendiga y vamos por más. El siguiente puede ser el tuyo. Que Dios te bendiga. Gracias, adiós.